Se viste de gala a sus 508 años de vida y tal parece que no ha sido tanto el tiempo recorrido desde la fundación de la otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe a inicios de febrero de 1514. Pero sí, son más de 500 años del momento en que vio la luz en Punta del Guincho en Nuevitas para trasladarse luego en 1528 como asentamiento poblacional hasta la ubicación actual en torno a la antigua Plaza de Armas, hoy Parque Mayor General Ignacio Agramonte Leinaz, conectando un sistema de plazas y plazuelas vinculadas por calles laberínticas. El temor a la invasión de corsarios y piratas le dio a la ciudad un trazado urbano en forma de plato roto con vías adoquinadas que aún perdura. La otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe fue el primer territorio de Cuba después de la capital en tener ferrocarril, tierra además de tradición ganadera y alfarera, cuna a la vez de ilustres personalidades como Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carlos J. Finlay, Aurelia Castillo, Ignacio Agramonte, Amalia Simoni, Fidelio Ponce de León y Nicolás Guillén, entre otros. Conocida como Ciudad de las Iglesias por el amplio número de templos coloniales que aún conserven uso o llamada Ciudad de los Tinajones por la singularidad de la numerosa existencia aquí de esas piezas de barro es Camagüey una urbe que enamora visitantes y lugareños. Los nacidos en esta provincia se hacen llamar además como un gentilicio, el de agramontinos en honor al héroe insigne de la región Ignacio Agramonte Loinás. Por estos días la villa que arriba a sus 508 años fue remozada, a su patrimonio material lo nutre y le da vida a diario mucha savia inmaterial y un pueblo donde la identidad local está fuertemente cimentada. Describirla no es sencillo y amarla se hace entonces necesario para poder comprenderla. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.